¿Se conoce a Luis Bárcenas? ¿Quién no lo conoce? Con lo sinvergüenza que es. ¿Cuándo lo encarcelaron, qué pensaste? Ya debía prenderlo mucho antes. Que era hora que se hiciese algo de encarcelamiento en este país. Aquí no va a la cárcel nadie. Por fin se ha hecho justicia, ¿no? Pues qué bien, ojalá no lo suelte nunca. Ya tocaba a él y a alguno más, yo creo. ¿Cuántos años creéis que va a estar Bárcenas encarcelado? ¿Tú crees que va a estar años? Que devuelve el dinero y después que le echen los que le dé la gama. Yo creo que va a estar uno, dos, como mucho, tres. ¿Y va a devolver el dinero o no? No, no, nada. Que esté lo que, no más, pero tampoco menos, que esté lo que tenga que estar. Aplicar la ley, lo mismo que le aplica a un pequeño delincuente. Si fuera el juez, ¿cuántos años le metería? Cuarenta. Quince por lo menos. ¿Cómo esperáis que sea la vida de Bárcenas en la cárcel? Bueno, mejor que la tuya y la mía seguro. Tranquila, estudiando y dándose sus paseos. Yo pienso que viven como reyes, que tienen televisión y tienen de todo. Muy buena, con privilegios. Me imagino que será un poco distinta a los presos estándar. Hay que aconsejarle que tenga cuidado con el jabón o... Pues me imagino que estará un poco cabreado e indignado, ¿no? Dice, si todos lo han hecho, todos los hemos hecho, saber por qué yo estoy en esta situación. No estamos con en la cárcel, hay mucha gente por ahí, ¿sabes? En la calle. Muy bien, seguro, como la de todos, ¿eh? Que tienen dinero. ¿A quién le debería seguir Luis Bárcenas en la cárcel para hacer allí pan? El yerno del Rey, alguno de Valencia, Flesa, de Caja Madrid. No me quiero calentar porque entonces he hecho toda la tarde aquí dando nombres. Están todos ahí involucrados, hay un tomate aquí de la leche en este país. Debería ser el primero de muchos y seguir por más, pero no creo. Yo creo que va a parar ahí, van a pillar a ese como a cabeza de turco y ala. Estoy convencido de que va a quedar todo en nada. ¿Tú te acuerdas del gesto que nos hizo Luis Bárcenas? ¿Sabe lo que es una peineta? Del pelo. ¿Qué gesto es? El de la abuela. Era algo así, ¿no? Nosotros queremos recopilar gestos de la ciudadanía española para mandárselas a la cárcel a Bárcenas en un fotomatón. Pon el gesto que le quieras devolver a Bárcenas en respuesta a esa peineta que hizo en su vida. El que te salga del alma, Mercedes. Es el mismo que hizo, ¿eh? Venga, vamos. Le mandamos una foto de amor. Venga, vale. Puedes pasar. Le doy unos cuernos. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal? Feliz en mi nuevo pisito. ¿Qué significa este gesto? La risa que me da todo. Que le vaya muy bien y que lo pase fatal en la cárcel. Con todo mi amor, sí. Con todo mi amor que estén en la cárcel mucho tiempo. ¿Qué quisiste decir, coge? Que ya le tocó a la hora. A la guapa. Yo creo que es propicio. Para este individuo. Señor Bárcenas, aquí va su regalo. Espero que le llegue a la cárcel. España hace unos años, ¿sabes? Que no había mala educación ni nada y tenía un cara de libre. España ahora que finge, está en la alegre, pero en el fondo que tengo el culo político. Tío, esto es para ti. Y que devuelvas la pasta, ¿no? Que salgas y después te vayas a las civitencas estas. Tío, esto es para ti.